Música Nadie niega que Diego Maradona sea un ídolo controvertido. Porque, el argentino es adorado como un dios por la gran comunión que tiene con la pelota pero, en contraparte, su vida desbordada de excesos atormenta, justamente, a los argentinos. Irreverente, carismático y provocador, Maradona es idolatrado incluso por generaciones que no vivieron su época de esplendor, cuando convirtió su nombre en sinónimo del fútbol argentino, lo queremos porque se ha plantado ante los poderosos porque la cancha no se rendía nunca y se le notaba cuánto le dolían las derrotas. Esa entrega para un futbolero es vital, se llama transpirar la camiseta, dice a la FP Bruno Solner, empresario de 55 años. Esa dualidad la refieren solo ídolos como el Diego, como un dios, así es visto Diego Armando Maradona por los argentinos, foto, taringa, como comenzó a gestarse la leyenda. La cima que Argentina alcanzó en la Copa del Mundo de México, en 1986, fue la causa por la que a Diego se le comenzó a ver de manera distinta. Antó un gol que entró en la historia de los mundiales, ese reconocido como, la mano de dios, era un duelo de cuartos de final. En esa instancia, Maradona se convirtió en el tramposo, en el creador de, la mano de dios, como él mismo definió su tanto con la mano. Pero, al mismo tiempo, fue el autor del legendario, Gol del Siglo, cuando atravesó la cancha y dejó en el camino a cinco ingleses. Ahí, Maradona se convirtió en el vengador de los argentinos al dejar afuera a Inglaterra, que cuatro años antes había derrotado a Argentina en otra guerra, una de verdad, la de las Islas Malvinas. Miramos para otro lado, el problema con Maradona está fuera de la cancha, su vida turbulenta y una personalidad de extremos también despierta rechazos, y sí, rechazos entre los argentinos. Es un apasionado, pero derrapa por la soberbia, opina Solner. Sin embargo, piensa que el amor que le prodigan los argentinos es tan grande, que cuando se porta mal, miramos para otro lado. Como ahora, cuando mostró el dedo medio al festejar eufórico el triunfo de Argentina en contra de Nigeria. Contra Nigeria, Maradona dio un espectáculo aparte en la tribuna. Foto Infobae, necesita seguir dando la nota como en otros tiempos, pero con el peor ejemplo, dijo Laura Orsi, de 56 años. Esta analista de sistemas admite que fue, un ícono de otro tiempo, pero borró toda la gloria con su comportamiento, la droga, el alcohol y la fama se le subieron a la cabeza, afirma. El rumor, luego desmentido, sobre su supuesta hospitalización casi opacó la clasificación albiceleste a octavos de final. En Rusia hizo revuelo, es un tipo que se retiró hace décadas y que ganó cosas hace 30 años, pero... Estornuda y estamos todos pendientes, eso es único, eso es Maradona, remarca Solner. Ninguno igual en la inevitable comparación entre Maradona y Messi, Diego está ahí por ahora, en un renglón aparte para la mayoría de los argentinos. Messi es un crack, pero el mundo del fútbol, hasta ahora, no dio un jugador como Maradona, dijo recientemente Claudio Canilla, a su compañero en la selección argentina. El excampeón del mundo Julio Olartico Echea, con quien compartió la albiceleste en España 1982, México 1986 e Italia 1990, lo recuerda, era admirable verlo, no solo en los partidos, uno veía las cosas que hacía en los entrenamientos. Diego era mágico. Esa es la palabra, recordó Olartico Echea a la AFP, Paula García Paz, una maestra de 37 años, tenía 6 cuando Maradona alzó la Copa del Mundo en México 1986 pero aún recuerda... No me olvido más, aquel gol a los ingleses es para los argentinos algo memorable, no existe otro jugador como Diego, la felicidad que dio no la logra Messi todavía, asegura. Como otros, García Paz le objeta lo que califica como, pifias, errores, de su vida que lo puso varias veces al borde de la muerte por sus adicciones. Se ha creído Dios y se equivocó mucho, pero sé que el día en que él deje de estar en este mundo, Argentina se paraliza, dice, asterisco con información de AFP, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Maradona no está muerto, pero ofrece recompensa para encontrar a quien, lo mató, los mejores memes de las reacciones de Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final.